Bueno, después de la convivencia que tuvo Julián Gil con su hijito Matías, ardió troya. Marjorie de Sousa, que como saben es la mamá del niño, ha pedido que las autoridades revisen los videos grabados durante esa visita, pues su hijito salió con malestar y ella quiere saber si Julián le dio algo de comer que a lo mejor sin querer le hizo daño, porque ella dice que él, el pequeño, tiene unas alergias de las cuales Julián tiene desconocimiento. Vamos con Magali a México. De acuerdo a los documentos legales que presenta la defensa de Marjorie de Sousa, el pequeño Matías presentó malestar estomacal agudo el pasado sábado 4 de agosto, cuando Julián Gil reanudó las visitas con su hijo y el actor responde si le dio algo que pusiera en riesgo la salud del pequeño. En medio de una nueva controversia llegó Marjorie de Sousa con el pequeño Matías para entregárselo a Julián Gil, como dictó el juez, en un centro de convivencia. A la salida la actriz explicó por qué pidió al juzgado revisar los videos del actor con su hijo en la visita del pasado 4 de agosto. Por el temor fundado de que presuntamente Julián le dio un alimento que dañó la salud del menor. No quiere comer. Al segundo día mi hijo no comía. Ni agua, ni leche, ni nada. Al tercer día pues tuve que ir a la clínica con mi hijo. Y no lo sé, o sea yo no estoy acusándole de que él le dio algo. No, señores. La reacción de Julián no se hizo esperar. Si el niño salió de aquí enfermo, ¿por qué no se puede haber enfermado en su casa? ¿Por qué me acusan a mí si yo no le doy nada? Yo he venido aquí, ahí hay cámaras, yo no traje ninguna comida, o sea es una acusación totalmente digna de una novela de ficción. Durante la entrevista la actriz abordó diferentes temas, entre estos las diversas humillaciones que según ella ha enfrentado a lo largo del juicio. Como llevarme a la procuraduría y acusarme de golpear a mi hijo y de violentarlo, señores. Y de yo tener que desnudar a mi hijo delante de las autoridades y revisarle hasta sus testículos, señores. Díganme qué padre quiere el bien para un hijo si está haciendo eso y promueve la propia violencia a su madre. Tiene mucho odio en su corazón, mucho, mucho. Según Julián, en esta visita el pequeño Matías lucía bien en su salud. Bueno, la comunicación parecería ser la solución en este caso sobre la salud de Matías. Sin embargo, Marjorie asegura que ahora que se vio con Julián en el centro de convivencias, él no la saludó y Julián explica que no tiene nada que hablar con una persona que lo quiso meter preso y lo separa de su hijo. A la verdad que esto es un caso que es muy lamentable lo que está pasando. Ambos seguro que quieren lo mejor para el niño y ambos están convencidos que están en lo correcto. Por eso esto es tan triste y lo mejor es que el juez tome una decisión ya final en cómo va a terminar todo esto para que termine todo esto y que el niño ya pues tenga un camino decisivo de cómo va a ser su vida ahora en adelante. Gracias Magali por tu informe desde México. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud. Inclusive pues se atrevió.